Que tonto soy, no sé, como tú amaste a alguien como yo Siempre quedará eso que nunca te dije Te quiero cada noche en el bar Me sirvo una copa en esta soledad Me siento miserable una vez más Mi sabia agradable y aunque ya lo sé Yo sigo así Que tonto no, un tonto más, tonto integral, imbécil total No olvidaré, que hasta el final, ese llorar, ese esperar El tonto que sos Es incapaz de expresar de su amor Esta es la pura verdad Que tonto soy Que tonto soy, aún así Esperaste siempre alguien como yo Con sinceridad me llegaste a amar Yo siempre voy tarde Como tonto que soy Estando en ese bar Si esta es la cerveza que me sirve Que tonto soy, aún así Ya algo así no está fría Porque me sabrá deliciosa Y aunque ya lo sé Yo sigo así Que tonto no, un tonto más Es la verdad, imbécil total Y es que a pesar De todo lo que tú me amaste a mí Tonto soy Ese que nunca te lo agradeció Esta es la pura verdad Que tonto soy Que tonto soy Que tonto soy Gracias por ver el video.